El rumbo de lanza de Manterio de Benavista se contrata en traer hasta ustedes un sentido o laje al importante y sagrado universo porque fuente de vida, de empleo, de creación, más sensible de vuestra atención. Por sus ojos se mueve la dignidad de la lanza de su ambiente, junto con el rato subida de su paciente, pero también queda la huella insensible de aquellos que conforman la vida natural, que tienen cerca. El río Sanofre atraviesa una nueva crisis, repleto de una balza de cuerpo vecina, pero con el significado de la humanidad, la excepción divina y la majestuosidad de los que se nos han entregado para proteger el tribunal por todas las generaciones como ustedes. ¡Viva el río Sanofre! 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 El río San Jorge yo soy, pero el hombre mismo actual me quiere después pasar, por eso muy triste estoy, viajando muy triste voy, por la contaminación y la deforestación, y el barca no me da todo porque nadie me ha cuidado, me da una gran decepción. El barca no 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 me da una gran decepción. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!